Familiares de Lautaro Torres se constituyeron en querellantes en la causa por la muerte del joven ocurrida el pasado 16 de abril, cuando una mujer policía le efectuó cuatro disparos por la espalda. Un día, unos días anteriores, ya un tiempo antes, ya habían dicho que el autor lo íbamos a encontrar de esa forma, que lo iban a matar, que lo íbamos a encontrar en una bolsa negra, y bueno, como yo digo, fue la crónica de una muerte anunciada y así fue. La marcha va a ser el miércoles 7, a las 6 de la tarde, desde Colón y General Paz hasta Jefatura. En tanto, familiares de Ezequiel Barraza también marcharán el próximo 7 de mayo para pedir justicia, por lo que consideran otro caso de gatillo fácil. ¿Por qué dicen que fue un caso de gatillo fácil? Porque el que le pegó los tiros fue un policía que dice que le intentó robar a él y a la novia. Mi hermano no tenía dos o tres tiros, como decía, yo le saqué las fotos, tenemos fotos, que le sacamos dentro del cajón, y tenía dos en un glúteo, uno en otro glúteo, uno en la parte del cuello, uno en el abdomen y uno en la ingle. Aparte de eso, los testigos nos dijeron que fue linchado también mientras él estaba atado, por la familia del policía, por la novia, el suegro y la suegra.